¡Gracias por ver el video! Que el servicio es la forma de reinar Que propone Jesucristo Y que para ser el primero hay que ser el servidor Así como en el mundo lo hizo el Hijo de Dios Jesús y sus compañeros recorrían Galilea Y el plan que él temía es que nadie lo supiera Porque estaba instruyendo a su docena de amigos Diciendo que él sería entregado al enemigo Que lo iban a castigar y la muerte sufriría Pero pasados de días él sí resucitaría Sus amigos no entendían lo que Jesús les decía Pero no le preguntaban a eso no se atrevían Y ya en Capernaum cuando estaban en la casa Jesús preguntó directo de qué era lo que hablaban Ellos no decían nada pues venían discutiendo Sobre cuál ocuparía de entre ellos el primer puesto Entonces Jesús se sienta y llamando a los doce Les habla serenamente sobre lo que no conocen Quien quiera ser el primero sea el último de todos El que quiera figurar que el servicio sea su modo Luego llamó a un niño y lo puso en medio de ellos Para luego de avanzarlo enseñarles algo nuevo El que reciba a un niño como este por amor También me recibe a mí y también al que me envió Y así nos dejó Jesús una bella enseñanza Sobre lo que es caridad, el amor y la esperanza Que se siembra con el bien y el servicio al otro Buscando que sea el cielo nuestro único tesoro Dejemos los afanes por querer ser el primero Y sirvamos a los otros para ganarnos el cielo Las hermanas probadoras con estas coplas dan risa Así que alegre y contento vaya el domingo a misa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!